Cadena 30, la televisión más abierta. Y ahora nos vamos hasta Afganistán, donde la mañana de hoy un deslave podría haber terminado con la vida de más de 2.500 personas. De acuerdo con un portavoz de las Naciones Unidas, durante las primeras labores de rescate se logró recuperar 350 cuerpos sin vida. Imagínese usted esto. Autoridades locales informaron que cientos de personas fueron evacuadas y que por el momento solo 8 personas fueron rescatadas vivas entre el barro y las rocas. ¡Qué tragedia! Más de 2.500 personas habrían muerto por estos deslaves. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.